Bueno, la cuestión es que el socialismo hizo punta, ¿sí? Y Henry Stedmayer es un referente muy importante y será candidato a diputado provincial, por eso lo vamos a saludar. Henry Walter Casamayor, la tecla en vivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, picaron en punta, che. Sí, sí. La idea era terminar el año planteando la candidatura, planteando una idea que tiene que ver con construir un frente que tenga que ver con nuestro pensamiento, con sectores cercanos a nuestro pensamiento. Y bueno, vos sabés que, lo decíamos ayer en el lanzamiento, teníamos una idea de una campaña, por supuesto muy austera, entonces cuanto antes uno se ponga en marcha, tratar de contarle a la gente, es mejor, digamos, ¿no? Y como te decía, una campaña que vamos a seguir haciendo lo que hacemos habitualmente, que es difundir los derechos de la gente, promocionar los derechos de la gente para que se pueda defender. Bueno, o sea que el poco gasto que vamos a hacer en la campaña pretendemos que le sirva al ciudadano en esto, como te digo, es difundir los distintos derechos que tenemos en nuestro rol de ciudadano, ya sea como consumidores, que es lo que más conocemos, pero también como inquilinos, como contribuyentes, como comerciantes. Derechos que habitualmente son violados o vulnerados y nadie los defiende. Entonces, bueno, por eso también la necesidad de terminar el año planteando la candidatura, esta idea y también dejando claro dónde nos interesaría estar o con qué sectores nos interesaría estar y con cuáles no. Claro. Bueno, te dejo entonces el lugar para decirme con cuáles sí y con cuáles no. No, nosotros, el socialismo es un pensamiento de centro-izquierda, de izquierda democrática, digamos, de esto que se engloba tan amplio que es el progresismo. Acompañamos en las elecciones pasadas a Margarita Stolvice y su partido GEN y a Libres del Sur. Nos parece que tenemos que seguir estando ahí, y nos parece que hay que ampliar ese frente con sectores como la Unidad Popular de Víctor de Llenar, y hay fundamentalmente muchas organizaciones sociales que participan en la vida diaria. Digo, por tomar un ejemplo en la Ciudad de La Plata hay numerosas, nosotros participamos conjuntamente con asambleas vecinales que tienen que ver con las inundaciones, participamos con otras organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos de la gente. Bueno, creemos que todo eso hay que tratar de juntarlo, y que cuando uno habla de centro-izquierda, cuando uno habla de un pensamiento progresista, bueno, no tenemos demasiado que ver con otros actores, como que tienen ni con Cambiemos, ni con el Frente Renovador. Y entonces creo que uno podría receptar en las filas de este frente a un montón de radicales que no tienen nada que ver con Cambiemos, con peronistas que tienen poco que ver con lo que fue el kirchnerismo, con lo que no hemos estado armando, o con kirchneristas que no encuentran hoy espacio. Me parece que hay que intentar armar una cosa, un planteo bien amplio, pero no ir a la unión con estructuras o con determinados dirigentes que, insisto, nada tienen que ver con este pensamiento. Ahora, ¿y cómo está la izquierda en La Plata? Porque acá también hay una gran división, hay varios perfiles, van a lograr en este caso, porque esto se ha solicitado siempre, ¿no? La izquierda es realmente un lugar en donde muchos se sienten cómodos, donde ha crecido, indudablemente, en los últimos años, y uno imagina que va a seguir creciendo. Pero bueno, todos piden lo mismo, la unión, de alguna manera estar establecidos en un mismo círculo. ¿Se podrá lograr en La Plata? ¿O lo ves realmente complicado? A ver, hace algunos años, yo una de mis últimas candidaturas, la última vez que me presenté como candidato, fue la intendente, encabezando una, o sea, siendo el candidato intendente de una lista o de un frente que nucleaba lo que en aquel momento era Izquierda Unida, el Partido Socialista y algunos otros partidos o grupos que todavía no se habían constituido un partido, como por ejemplo, como te mencionaba el de Víctor de Llenaro, y fue posible. Hoy tal vez hay un sector de la izquierda y en esto de la pelea de las denominaciones que se domina claramente de izquierda, que está nucleado en lo que es el frente, el FIT, pero creo que hay otro montón de sectores de izquierda fuera de eso, fuera de lo que es el FIT, y que a lo mejor es esa unidad que han logrado ellos y que no la discuten. Pero me parece que hoy en la ciudad hay sectores como también que se presentó a nivel municipal como Patria Grande, me parece que hay un montón de sectores que podemos permitirnos o que por lo menos debemos intentar esto de sentarnos. Pero insisto, nos resulta más lógico tratar de sentarnos con estos sectores a discutir, después veremos cuánto se logra o cuánto logramos avanzar, que estar hablando de juntarnos con sectores que nada tienen que ver con nosotros. Y esto no... A veces cuando uno dice Frente Renovador parecería que está hablando en contra de determinada persona y no es así. Tiene que ver con los pensamientos. Digo, yo respeto muchísimo a muchos integrantes del Frente Renovador, a muchos integrantes del kirchnerismo, a muchos integrantes del peronismo, de cambiemos, pero esto no quiere decir que en el conjunto haya esas ideas. Entonces, nosotros creemos que hay que revitalizar algunas ideas que a veces se pierden, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la justicia social, que tienen que ver... Mirá, Walter, hay una discusión que se está dando en estos días. Se supone que mañana se va a votar el presupuesto provincial. Sí, sí. No. ¿Qué es lo que venimos hablando del presupuesto provincial? Escuchamos a los legisladores de estos partidos decir no, la discusión es por qué le queremos poner 100 millones más a APSA para que APSA pueda empezar a dar un buen servicio como corresponde. Y el otro dice, no, nosotros queremos ponerle 200 millones más a la Dirección General de Escuela para que arregle todas las escuelas. y otro te dice, no, queremos que la ruta que va de azul a tal lado se transforme de una vez por todas en autovía porque todos los años se promete, pero no se hace y sigue muriendo gente en la ruta. Y así podría enumerarte un montón de temas y falencias que tiene la provincia. Y que me animo a decir, ayer yo cuando me presentaba decía, hace 20 años lanzaba una candidatura a diputado provincial que terminó en mi elección en el año 97 al 2001. Y hay temas, revisando y buscando los papeles que uno guarda, nosotros hicimos una rendición de cuenta cada año, encontramos que hay temas de proyectos presentados en aquel momento, en aquel periodo, hace 17, 18 años, que todavía tienen vigencia. Y se sigue discutiendo el presupuesto, pero no para esto, se sigue discutiendo quién va a ser defensor del pueblo. Bueno, vos votame el presupuesto y te doy el defensor del pueblo, vos votame el presupuesto y sos el vicepresidente de la Cámara. Y yo no niego ni desconozco que estas cosas se discuten, que estas cosas se negocian. El tema es que lo que se termina normalizando para el ciudadano es que los diputados están negociando los cargos, pero nadie habla de cuánto presupuesto va a haber para que funcione mejor determinada institución o cuánto presupuesto va a haber para que funcione mejor los temas elementales como salud, como educación, como seguridad. Entonces, esto es lo que terminamos diciendo es lo que nos diferencia. Entonces, podemos mostrarle a los ciudadanos platenses y a quienes están en distintos espacios políticos con los que creemos que coincidimos, Bueno, ¿qué hicimos antes de estar en la diputación? ¿Qué hicimos durante la diputación? Que nos enorgullece poder mostrar que durante cuatro años presentamos más de mil proyectos. ¿Qué hicimos? Y no, digo, proyectos importantes, no solo declaraciones de interés legislativo. ¿Y qué hicimos después? Que tiene que ver con cómo seguimos nuestras vidas. Ayer, el chiste entre los periodistas era, bueno, lo bueno de venir a escuchar a este candidato es que además, más allá de lo que diga, es que hace unos brownies muy ricos. Porque el pequeño ágape que le pudimos hacer a los periodistas había sido hecho por mí, digo, en función de esa actividad que tenemos fuera o con lo que hemos vivido en todo este tiempo. Entonces, me parece que, bueno, esta es la idea de habernos presentado ayer, de poner en marcha una candidatura con, como te decía, ahora en febrero se lanza, digo febrero porque enero después la gente va a estar en otra cosa, vamos a lanzar un observatorio de la promoción de derechos en la ciudad, vamos a hacer una campaña de difusión que tiene que ver con el poco gasto que vamos a hacer en papel va a tener que ver con que la gente conozca sus derechos y vamos a abrir una posibilidad de diálogo, se va a llamar el diálogo para la elaboración colectiva de propuestas. Bueno, todas las ideas que tienen que ver con que la mayor cantidad de gente pueda participar, de mostrar esa ciudad, porque vamos por esta ciudad en efectiva de candidato, mostrar esa ciudad a la que le está faltando muchas gestiones, le está faltando muchas cosas y muchas veces no se ve y los funcionarios no ven y darle a la gente la posibilidad de que ellos mismos muestren en este observatorio porque va a tener una página web, porque va a tener una página de Facebook, o sea, esto de usar la tecnología, usar lo nuevo que son las redes sociales, pero no perder el mano a mano, no perder el cara a cara con la gente y escuchar fundamentalmente a la gente en la elaboración de nuestras ideas y propuestas. Y allá vamos, como decíamos ayer, a caminar y ojalá en seis meses estemos hablando de que no solo hemos logrado juntar a un montón de sectores de centro izquierda en esta idea y que todo lo que hoy se dice que Margarita está más cómoda con Maza que con los socialistas no sea así y que podamos realmente darle una alternativa a la ciudad de La Plata y ojalá toda la provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo año para que no sea River o Boca sino que haya una alternativa más. Totalmente. Bueno, en otra oportunidad te voy a aprovechar como titular de la Asociación de Consumidores, cada vez se consume menos, todo está claro, así que por ahí tipo fin de año vamos a charlar de qué balance se hace con respecto a los consumidores y esta situación tan difícil en lo económico que estamos atravesando los argentinos. Te quiero mandar un fuerte abrazo, el que golpea primero golpea dos veces, dicen. La idea es que haya quedado ahí planteado el tema y que estemos charlando. Sí, por supuesto que ya cuando quieras por ese tema estamos terminando un último informe del año justamente que tiene que ver con cómo ha bajado el consumo, cómo han cambiado los hábitos de consumo y las dificultades para las fiestas por los altos costos de muchos productos. La próxima charlamos de eso. Fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias por llamar. No, al contrario, gracias Henry. Henry Tenmayer, este referente del socialismo platense, candidato a diputado provincial, arrancó, ¿eh? Fue el primero, ¿eh? El primero que ya ha decidido, este, bueno, presentarse de caras a un 2017 cada vez más movido. Información y toda la música que querés escuchar. Estás en tu radio. Estás en la ría.